Ejemplo número 1 Ejemplo número 1 dice Encuentre la ecuación del plano que pasa por el origen y es perpendicular al vector 1-2-5 Nosotros lo que necesitamos es conocer un punto en el plano ¿Conocemos un punto en el plano? Es el origen O sea que nuestro punto P sub 0 es 0, 0, 0 ¿Conocemos el vector normal? Sí, porque nos dicen de una vez que el vector perpendicular es 1-2 y 5 Entonces ahora, solo hay que sustituir en la fórmula Nos quedaría 1 por X menos 0 Voy a escribirlo, 1 por X menos 0 Más ¿Más quién? Sería menos 2 por Y Menos 0 Más 5 por Z menos 0 Eso igual a 0 Y nos quedaría 1 por X menos 0 sería X menos 2Y más 5Z es igual a 0 Y esa es la ecuación del plano Ejemplo número 2 Dice, encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 0, 1 Y perpendicular a la recta X igual a 3T Y igual a 2 menos T Y Z igual a 3 más 4T Entonces ahorita conocemos un punto en el plano Lo que no vemos directamente es una ecuación Perdón, un vector normal Pero sabemos que la recta es perpendicular al plano ¿Cierto? Si la recta es perpendicular al plano Vector de dirección de la recta tiene que ser perpendicular al plano ¿Cuál es el vector de dirección de esta recta? 3, menos 1, 4 Lo que estamos viendo es ¿Quién multiplica a la T? Porque sabemos que ahí queda el vector de dirección Entonces ya tenemos Y esto va a ser nuestro vector normal Entonces ahora ya tenemos todo Solo copiamos Nos quedaría 3 por X menos 2 2 más Nos sería menos 1 por Y menos 0 Más 4 por Z menos 1 Tiene que ser igual a 0 Multiplicamos y nos queda 3X menos 6 menos Y Más 4Z menos 4 es igual a 0 Y nos queda menos 6 menos 4 son Menos 10 Más 4Z Menos 10 Solo que yo voy a poner Igual a 10 Lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a graficar Para graficarlo voy a usar las intersecciones Sobre el eje X ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y y cuánto vale Z? Un punto que esté sobre el eje X ¿Qué coordenada tendría Y y qué coordenada tendría Z? Las dos son 0 O sea que yo hago 0Y Y 0Z y me queda 3X es igual a 10 O sea que X es igual a 10 tercios 10 tercios es ¿Cuánto? 3.33 Entonces vamos a hacer 1 Hacia los 2 Y 3 ¿Está bien? Y 4 por aquí para poder hacer el punto 33 O sea aquí está 3 Vamos a marcar el punto 33 Que sería 1 tercio más o menos Por ahí ¿Está bien? Ahora Hacemos la intersección con el eje Y ¿Con el eje Y qué tendríamos? 0 0 Entonces nos queda menos 10 Vamos haciendo menos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah es menos 10 Entonces me tengo que ir para el otro lado Entonces sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Aquí estaría el 10 Menos 10 Pongamos el punto Aquí está el 3.33 Aquí estaría el 10 ¿Vamos bien? Y ahora Si estamos sobre el eje Z Tendríamos que X vale 0 Y vale 0 Y tenemos 4Z Igual a 4 Entonces Z nos queda igual a 10 cuartos Que es 2.5 Vamos Entonces tendríamos 1 2 3 Aquí está 3 Aquí está 2 O sea que el punto tiene que ser En la mitad Está bien eso O sea que la ecuación De nuestro plano Nos quedaría Solo tengo que unir los puntos Lo voy a unir mejor Sería Este que va de aquí para acá Este que viene de aquí para acá O sea que nuestro plano Es este Está bien ahí el plano Ahora no quiere decir Que el plano sea un triángulo Nosotros solo estamos graficando La región que se intersecta Con lo Con el ¿Qué octante es? El cuarto octante Pero el plano sigue infinitamente Es claro O sea que Yo puedo seguir graficando Lo vamos a hacer aparte Para que no se vuelva un relajo Yo puedo venir y Decir que Voy a poner este punto aquí Que el plano sigue Infinito para acá Ahora sí El plano sigue infinito para acá El plano sigue infinito para acá Es totalmente Es completo el plano Es todo el espacio Divida el espacio en dos partes Bueno realmente en tres Parte de arriba el plano Parte de abajo el plano Y todo lo que está en el plano Pero es infinito Ahora Otra cosa que es interesante O que vamos a necesitar Es por ejemplo ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Esa recta está sobre ¿Qué plano? Sobre el plano Z Y O YZ Entonces sobre el plano YZ ¿Cuánto vale X? X vale cero Entonces tendríamos que la ecuación De esa recta Es Menos Y Más Cuatro Z Igual a diez ¿Cuál sería la ecuación De esta recta? Ahí en este caso Estamos en el plano ZX En el ZX Y es cero Entonces tendríamos Tres X Más Cuatro Z Igual a Igual a Diez Y ahora tenemos Esta recta Esa recta está en el plano XY Y en el XY Z es cero O sea que esta sería la recta Con ecuación Tres X Menos Y Igual a Diez Entonces ahí tenemos todo Tenemos Las intersecciones Que están en Diez tercios Coma cero Coma cero Está en Cero coma Cero coma ¿Cuánto quedaba este? Dos punto cinco ¿No? Y la otra que está en Cero menos diez Y cero ¿Cuánto quedaba este? 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 CC por Antarctica Films Argentina